Cuando me pare, cabrón, mete el fuego a ti, tío, tío, tío. Bien, dale. ¡Mira, cabrón! Sigo vivo, aunque quieran verme mal, tú le das vida a estos puerco y se te empiezan a virar. Entre menos uno sabe, más tiempo uno dura. Yo campeo con los que son, con los que son de aberdura. Por eso sigo vivo.